C.H.9, la banda panameña que conquistó el mercado japonés, habló con noticias MTV sobre su disco y su gira por el imperio del sol naciente. C.H.9, una persona que es parte de la disquera de Japón, creo que nos vio tocar, no sé si fue en Los Ángeles o fuera de Los Ángeles, cuando estábamos de gira o algo, y nos contactó un día de la nada, después un par de meses, cuando el álbum salió en enero, después nos enteramos ya como en febrero, marzo, cómo empezaron a ir las ventas y demás, y fue bastante emocionante porque entramos en el top 100 en el mes de febrero y ahora mismo estamos en el top 30 de algunas más vendidas, así que de ahí, a raíz de eso ya vamos a ir de gira en octubre, C.H.9, si no me equivoco, y como por una semana y demás, y bueno, estaba emocionado por ir por allá, ¿no? C.H.9, esta banda panameña se encuentra radicada hace varios años en Los Ángeles, California, así que espera más información sobre tus bandas aquí en Noticias MTV. C.H.9, lo viste primero en MTV.